El Estado de Guerrero Epifanio Longino El mero 30 de agosto del año 85 Allí en el pueblo de Chima tomaba con sus amigos Todos estaban alegres escuchando unos corridos La muerte andaba cerquita y al diablo estaba presente A las 10 de la mañana mueren dos hombres valientes Epifanio con Mariano se agarraron frente a frente Mariano muy decidido a Epifanio le tiró Le falló su puntería fue el primero que cayó Longino sacó su escuadra con San Pedro lo mandó Pero pa' su mala suerte la super se le trabó Y de adentro del billar Pablo González salió Su hermano estaba tirado y a Epifanio mató Longino cayó bien muerto con su pistola en la mano Toda la gente decía pero se llevó a Mariano Si no le falla su escuadra a él no lo hubieran velado Triste quedó su caballo en el que alegre paseaba En las calles de su pueblo la polvadera dejaba Le daba un gusto tan grande que un grito al viento tiraba Ay en aquella encinera a Epifanio sepultaron Fue un valiente de guerrero nunca será olvidado Él se ganó este corrido porque era un hombre bragado